Nuestra candidata Carolina Goych claramente es la que tiene propuestas más sólidas y eso se nota, se nota que ella maneja no solo las cifras, sino que el sentido de cada una de las propuestas que son responsables, son viables y creo que de alguna manera en este espacio, en el debate de las ideas donde Carolina Goych siempre saca una ventaja importante respecto a los demás candidatos. Lo que me sorprendió, eso sí, fue el poco manejo de los periodistas cuando Sebastián Piñera faltó a la verdad en dos ocasiones de manera tan evidente, no solo el tema delincuencia, todos sabemos que ha manejado las cifras, sino que lo que dijo el Contralor de la Comisión Exalmar no es lo que dijo Sebastián Piñera, lo que dijo el Director de Servicios de Impuestos Internos tampoco es lo que dijo Sebastián Piñera, el Contralor dijo que cuando presentó su declaración Sebastián Piñera, la Contraloría no tenía facultades para poder fiscalizar el contenido de la declaración y por lo tanto no podía pronunciarse al respecto, que es lo que dijo Piñera que el Contralor había dicho que era perfecta su declaración, falso, de falsedad absoluta. Dijo el Director de Servicios de Impuestos Internos que Piñera había pagado todos los impuestos que correspondían y lo que dijo el Director de Impuestos Internos fue que ellos no tenían ninguna facultad para conocer las rentas en los paraísos fiscales ni siquiera para poder pedir información en aquel entonces y que la única obligación legal era informar que sacaban la plata y de ahí perdían el rastro y que se informó y que por lo tanto formalmente se cumplió pero que no podía saber cuántas rentas habían generado esas inversiones y por lo tanto no tenía cómo saber si se habían pagado los impuestos que correspondían o no. Creo que ahí los periodistas podrían haber estado un poquito más informados para poder evitar que se le mintiera al país de manera tan descarada el día de ayer.